12.55, escuchen lo que dijo el ministro de Trabajo sobre el tema de la reforma pensional en una clara respuesta al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y sus preocupaciones por las prioridades de la agenda legislativa que se inicia el 16 de marzo. Que el Congreso no tiene una sola neurona, ¿cierto? El Congreso y los congresistas tienen el mismo número de neuronas y a veces más que el resto de los colombianos. Por lo tanto, pueden estudiar y tramitar varios temas y varias leyes al tiempo.